que te digo, 16, 30 y tanto canales, no sé, es lo mismo, lo que pasa es un proceso aparte esto del compagno. ¿Qué tema prefieres de esa producción, Ceci? Olvida. ¿El que cantaste ese día? Es el tema de Augusto Polo Campos, ¿no? Es un tema de Augusto Polo Campos, no voy a ser conocido a este compositor, ¿no? A ver si le doy suerte. Muy bien, Ceci, acá todo el mundo ríe las ocurrencias, Ceci. Ese tema, Olvida, es el que cantaste la vez pasada, que es sensacional, la entrega de Globos, a ti te encantó. ¿Por qué te gusta a ti? A ver, ¿por qué? Porque fíjate, te voy a darle con todo. Este, tú habrás podido apreciar la letra, lo que dice, ¿no? El contenido es, Polo Campos lo hizo para que yo se lo cante. Olvida las promesas que hiciste. No quiero que me mientan tus labios, ¿qué más? No sé, Ceci. Oye, eso es para darles así. Oiga, es que usted cuando lo vea a la venta tiene que comprarlo. Yo no he escuchado los demás temas, pero este es sensacional. Está muy bueno. Y ese le cae perfecto cuando a uno le han fastidiado. Póngale ese tema. Y este hombre aquí no fastidia, hija, por favor. Se lo entrevista, si viene a hablar de sus mujeres, dice que son sus... Todas son amigas. Mentira. Yo no las conozco, conozco a una, Ceci. Ceci, ¿tú no te has reunido con todas? Mentira. Ah, bueno, perdón. Hubo una oportunidad cuando él todavía estaba, espérate, en la segunda o tercera, tercera mujer. Por ahí, por mi hija. Sí. Porque él nos pidió ir. Pero, pero eso de reunirnos todas las mujeres y que somos amigas, por favor, usa, amarra el perro. Bueno, nosotros también acá no amarramos el perro y tampoco amarré nada. Vamos a ir a una panza comercial, señor. Señoras y señores, chicos y chicas, no se pierdan la próxima secuencia porque estaremos con este sensacional tema de Cecilia Bracamonte, Olvida, aquí en... ¡A lo Gisela! Gracias, César. Estoy lista para divertirte. Mi Moncler me da frescura y sí que dura, que frescura. Dura, dura, que frescura. Por su exclusiva forma anatómica y sus finos ingredientes compactos, Moncler no se desmorona y dura más que los jabones corrientes. Moncler dura. ¡Un moncillo! Y ahora, Lulú, tómatela gratis buscando bajo la chapita la palabra no pago y no pagues. Pide tu Lulú de piña o fresa y disfrútala gratis buscando bajo la chapita la palabra no pago. No te olvides, cuando pidas tu piña Lulú o tu fresa Lulú, busca bajo la chapita la palabra no pago y tómatela gratis. Así es, Lulú, peruana como tú, la reina del sabor. Y ahora, también viene en su tamaño familiar de litro y medio, la gordita de Lulú. Lulú, peruana como tú, la reina del sabor. Lulú. Paz es solidaridad con la familia, el amigo y la comunidad, superación para lograr un ideal, diálogo en la casa, el trabajo, la política, responsabilidad ciudadana, ejerciendo tus derechos y cumpliendo tus deberes. Solo así lograremos un Perú en paz. La Asociación de Radio y Televisión y la Asociación Nacional de Anunciantes han colaborado en este mensaje del Consejo por la Paz. La Asociación Nacional de Anunciantes y Televisión y Televisión y Televisión y Televisión y Televisión. Asociación Nacional de Anunciantes y Televisión y Televisión y Televisión y Televisión y Televisión y Televisión y Televisión. Y de veras que me es súper alegre estar nuevamente contigo, ya recobré la energía, la felicidad de compartir contigo cada uno de nuestros momentos y ahora Cecilia Bracamonte con todo su entusiasmo nos deleita con Olvida, Cecilia Bracamonte, Galo Gisela, adelante Ceci. Olvida las promesas que hiciste, no quiero que me mientan tus labios. Ahora, porque ya me ves herida, te arrepientes de castigo que me hicieron tus agravios. Yo en cambio, por el daño que me hiciste, he querido maldecirte pero soy noble y me cambio. Olvida las promesas que hiciste, no quiero que me mientan tus labios. Ahora, porque ya me ves herida, te arrepientes de castigo que me hicieron tus agravios. Yo en cambio, por el daño que me hiciste, he querido maldecirte pero soy noble y me cayó. Yo en cambio, por el daño que me hiciste, no quiero que me hiciste, no quiero que me hiciste, no quiero que me hiciste. Por eso, ya no quiero, ya no quiero tus besos, ya no quiero el cariño que me dabas. Y ahora solo quiero decirte que todo el mal que se hace al fin se paga. Por eso ya no quiero tus besos, ya no quiero el cariño que me dabas. Ahora solo quiero decirte que todo el mal que se hace al fin se paga. El mal se paga, el mal se paga, el mal se paga, el mal se paga. Ahora quiero decirte que todo el mal que se hace se paga al fin. El mal se paga, el mal se paga, el mal se paga, el mal se paga. Y ahora estás a mi lado y en el alma solo tienes soledad. El mal se paga, el mal se paga, el mal se paga, el mal se paga. Si tú nunca fuiste fiel y me dices que es amor perverso. El mal se paga, el mal se paga, el mal se paga, el mal se paga. Por eso ya no quiero tus besos, ya no quiero el cariño que me dabas. El mal se paga, el mal se paga, el mal se paga, que todo el mal que se hace aquí, aquí se paga. Fuerte palma para Cecilia de Racamonte, más talento era imposible. Cecilia, por favor, pasa por aquí que le tengo algo, algo que regalar. Qué bárbaro, qué tal canción, espero que usted la haya disfrutado. Por eso de que el mal se paga, aquí, ¿no? Aquí, nada. Aquí se paga, Cecilia de Racamonte, quien ya desde la terraza pasa a estar con nosotros. ¡Todo el fuerte aplauso para ella nuevamente, Ceci! Venga usted por aquí y yo quiero hacerle entrega de un regalo que espero... Venga, Cecilia, a ver. Cecilia está que se da más vueltas. Cecilia, pasa. Oye, más talento es imposible, Cecilia. Hemos comprado esto para ti con mucho cariño. Espero que lo tengas en casa, Cecilia. Nos has dejado todos así con ese tema. Gracias, Ceci, de verdad. Felicitaciones por esta producción discográfica. Usted ya sabe, cuando tenga ese CD en cualquiera de las discotecas de nuestro país, oiga, quiéralo, y si el marido le hace algo, ahí está, el mal se paga, ¿no? Olvida, olvida. Muchas gracias. No hemos podido tener mejor cierre para este nuevo Aloyicela. El agradecimiento especial con el aplauso a Cecilia Bracamonte, que estuvo deleccándonos con su voz y su música esta tarde. A ustedes decirles que tenemos un programa súper especial mañana. Roxana Valdivieso, después de dar a luz a una hermosa niña, viene a nuestro programa Relación Madre e Hija, Relación Maravillosa. Él viene a la fuente y su hija tiene un testimonio estupendo. Y también tenemos escenas desde Broadway con lo mejor de teatros en Nueva York. Hasta el día de mañana, hoy los esperamos también a las 11 de la noche. Bójame música, maestro, que ahora canto yo. Adelante, gracias por todo. Gracias. Estoy lista para divertirte, estoy lista para darte amor. Soy tu amuleto y carismán, soy tu energía para vivir. Tengo la fórmula ideal y ayudarte a ser feliz. Siempre contigo, alo, jizera, me alegra estar justo a ti. Siempre contigo, alo, jizera, que el lindo es fuerte feliz. Siempre contigo, alo, jizera, yo necesito de ti. Siempre contigo, alo, jizera, que el lindo es fuerte feliz.